¿Cuál es el convenio de colaboración que el Ayuntamiento de Toledo firmó en su día con el Centro Nacional de Información Geográfica, que es quien gestiona la Casa del Mapa en el edificio de la delegación del Gobierno, para que nuestra Oficina de Turismo siga gestionándose en ese espacio tan privilegiado? Y que, además, el nombre de la Casa del Mapa lo identifican muchos ciudadanos más con la Oficina de Turismo que con un centro del Centro Nacional de Información Geográfica. Se ha aprobado por dos años este nuevo convenio, con lo cual garantizamos dos años más la Oficina de Turismo en ese emplazamiento y esperemos, lógicamente, que sean muchos años más, porque el lugar es el idóneo, el lugar es el que los turistas demandan y quiero decirles que es la Oficina de Turismo que más visitantes tienen con respecto a las demás, es la que más visitantes tienen.